Por la que se fue, por la que murió Por cancillo, por la que murió Se ha ido al cielo para poder ir yo Dejo tanto ser bueno para estar Único mi amor Íbamos los dos a la noche en cero A oscura cierra y no podía morir Yo manejaba, íbamos de cien Prendí las luces para él Ha habido letrero de desviación Y el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enforelar En nuestro mundo y hasta el mundo Regaló ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder ir yo Del punto no soy bueno para estar Único mi amor A las puertas abri yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró mi viejo amor A la vez espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abúsame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sufrió Después de un suspiro en mis brazos Porque se fue y por qué murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder ir yo Dame tu consejo para estar con mi amor Ohno Ohno Oh Ohno 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 Oh поэтому Ohno 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 Gracias por ver el video